En la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, contaremos con una guairense que tendrá el honor y la responsabilidad de representarnos en el boxeo. Irismar Cardoso, también conocida como La Avispa, está haciendo historia por ser la segunda venezolana en clasificar a la máxima contienda deportiva en esta disciplina. ¿Cuáles son esos valores que consideras han sido fundamentales para derribar esas barreras que te has encontrado en un deporte de contacto como el boxeo? Amor propio, valentía y constancia son los valores que me caracterizan. ¿Con qué sueña una atleta olímpica como tú? Con una medalla olímpica y dejar el nombre de mi país en alto. ¿Qué te ha dejado el boxeo y qué le dirías a todas esas niñas que nos están viendo para que se interesen en esta disciplina deportiva? Si les gusta un deporte, que lo practiquen con esfuerzo y dedicación. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!